Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 2070 del Catecismo de la Iglesia Católica Los diez mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente, los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. El decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Desde el comienzo, Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural. Primeramente se contentó con recordárselos. Esto fue el decálogo. Aunque accesibles a la sola razón, los preceptos del decálogo han sido revelados para alcanzar un conocimiento completo y cierto de la exigencia de la ley natural. La humanidad pecadora necesitaba esta revelación. En el estado de pecado, una explicación plena de los mandamientos, del decálogo, resultó necesaria a causa del oscurecimiento de la luz de la razón y de la desviación de la voluntad. Conocemos los mandamientos de la ley de Dios por la revelación divina que nos es propuesta en la iglesia y por la voz de la conciencia moral. Hagamos una pausa. Dos puntos, dos números, pero es importante que podamos entenderlos muy bien. Ya hemos estado hablando de los mandamientos. Ahora, entendamos esto. Los mandamientos que Dios nos propone, como la ley y que la iglesia también nos los está dando y que son una revelación divina. Dios los dice, nos lo dictó, pudiéramos decir. Estos mandamientos ya están de una u otra forma en nuestro corazón. Solo que por causa del pecado, a veces se nos hace difícil el poder entenderlos y vivirlos. Por ejemplo, empecemos con algo muy dramático. Yo creo que todos nosotros sabemos que matar es un error, ¿cierto? O sea, todo mundo tiene derecho a la vida y eso está inscrito en el corazón humano. Quitarle la vida a alguien, en un sentido, la persona que se convierte en asesino entra en un estado de tristeza, en un estado de decepción y causa dolor a muchas otras personas. Todo mundo entiende eso. Vamos a otro mandamiento. Todo mundo entiende que decir la verdad es algo bueno. Decir la mentira, pues eso, eso pierde credibilidad la persona. Y no solamente eso. Entras en una esfera, en un mundo en donde no se puede confiar, en donde entra el miedo, en donde entra la angustia por la incertidumbre de que si lo que se está diciendo es verdad o mentira. E incluso eso es para a quién se le está mintiendo. Pero la persona que miente también entra en una ficción. Porque dicen que para ser buen mentiroso tú te tienes que creer la mentira. Y cuando tú te crees la mentira, empiezas a vivir una vida de fantasía en donde tú sabes que en el fondo de tu conciencia eso que estás diciendo no es es verdad. Y hay angustia, hay miedo, hay decepción. Doy un ejemplo muy sencillo. Una persona que está mintiendo, diciendo que es millonaria y sabe que no, le va a costar mucho estrés el tratar de pretender y vivir esa mentira. Una persona que tiene doble vida va a estar sufriendo, manteniendo todas esas mentiras. Por eso, y eso, eso lo entendemos. Eso está escrito en el corazón. Pero una persona que entra tan seguido o de una manera muy profunda a este rol de estar mintiendo porque de niño nunca se le educó y esta persona de niño entendió que la mentira le ayuda a escaparse del castigo y cosas por el estilo y creció así, llegó un momento en donde ellos no entienden la gravedad de la mentira. Por eso es necesario que Dios nos lo revelara como una ley exterior, como una ley que nos es dada, pero en realidad ya la teníamos en el corazón. Todos los mandamientos ya están escritos ya están escritos en el corazón, pero necesitábamos que en medio del pecado, en medio de la tiniebla, alguien de fuera viniera y nos recordara, nos dijera cuál es el camino para vivir bien, para vivir en la libertad, para vivir felices, para vivir en el amor, para alcanzar vida. Por eso, en este capítulo del catecismo entendamos esto, los mandamientos y la ley natural es lo mismo. Solamente que a veces por una mala educación, por un pecado, por la dureza de nuestra formación, vida o las heridas que hemos tenido, no nos hacen ver los mandamientos naturales con esa luz y esa claridad. Por eso es necesario estudiarlos como si fuera algo que está fuera de nosotros, cuando en realidad siempre ha estado adentro. Por eso creo que en este momento que estamos estudiando los mandamientos, también es importante entender esto. Una persona que ha sido mal educada, o sea, que no haya recibido una buena formación, ya sea por error de sus papás, por malas experiencias en la infancia, por heridas, puede ver muy normal el decir una mentira, el cometer adulterio e incluso hay personas que cuando las han metido a la cárcel y les hacen entrevistas, ven como si fuera normal el matar a alguien que piensa diferente a ellos. Esas personas, sus conciencias han sido tan perturbadas por el pecado que necesitan una ley exterior que casi los esté empujando a poder rectificar el camino. La pregunta para ti, para mí, porque el estudiar el catecismo no es solamente adquirir conocimientos, lo que queremos es tener vida. La pregunta para ti, para mí es, ¿cuántas heridas de nuestra vida pasada o mala formación, malos ejemplos, malas experiencias, el pecado, en resumen, nos ha debilitado la conciencia de estos mandamientos? ¿Tú y yo podemos descubrir en nuestro interior la belleza y la verdad de estos mandamientos que están marcados en nuestro corazón? Quizás tú vas a decir, bueno padre, pues sí, porque no robo, no mato, no he cometido adulterio, pero entonces veamos los otros mandamientos que se nos hace más difícil vivirlos. Mientras más podamos entender la luz natural en nuestro corazón, más fácil será vivirlos. Porque esta ley que se nos ha dado de una manera externa, porque ya la teníamos en el interior, pero que se nos da como un recordatorio externo de lo que debemos de desempolvar en el interior, más adelante en Cristo Jesús va a ser la plenitud. Por eso es importante entender esta relación, para que dejemos a un lado el ver los mandamientos como algo ajeno a mí, sino todo lo contrario, es lo que me ayuda a encontrar de una manera más profunda y plena quién soy yo.